Es la imagen de la jornada frente a los que han ido a la universidad pública a defender su derecho de expresarse libremente, frente a los que han ido a un acto pacífico a hablar y debatir sobre un modelo de sociedad concreto, frente a todos ellos se encuentran los más radicales, los encapuchados, la izquierda extrema, escondidos, por cierto, muchos de ellos tras sus capuchas han boicoteado con maneras muy agresivas un acto de libertad de expresión. Es la respuesta de la izquierda, cuando no les gusta, lo que ven, lo que oyen, se esconden detrás de la capucha y sacan su violencia a reducir. Lo vemos ya en las cinco W. Hoy estaba planificada una conferencia de Vox y Hazte Oír para denunciar la ausencia de libertad de expresión imperante en nuestro país. Conferencia que era cancelada a última hora por el decano debido a la presión de la extrema izquierda, pero los conferenciantes no se amilanaron y decidieron celebrar la conferencia al aire libre en el campus universitario. No les ha sido posible, puesto que una hora antes de la convocatoria, las hordas, como acaban de ver, de la extrema izquierda, se habían desplegado con la manifiesta intención de boicotear e impedir por todos los medios, ya fueran estos violentos, que se celebrara dicho acto. La conferencia, como decimos, era para denunciar la vulneración de la libertad de expresión, pero ni siquiera les ha hecho falta abrir la boca, tampoco les han dejado para demostrar la evidencia. Con profusión de banderas, del lobby gay, gritos, proclamas de la extrema izquierda, también en contra del autobús de Hazte Oír y la evidencia biológica de su mensaje, los radicales, muchos de ellos encapuchados, han vuelto a mostrar su cara más agresiva, llegando incluso a agredir a un alumno que trataba de acceder a la universidad. En este informativo hemos entrevistado al decano, se lo vamos a mostrar, evidentemente, la violencia desplegada por la extrema izquierda en el acto de la Complutense no es ni espontánea ni casual, obedece a una estrategia perfectamente diseñada. Escuchamos el editorial de Eduardo García Serrano.